Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, es un referente patrimonial y de acogida espiritual en Castilla y León. Su monasterio, datado en el siglo XI, ha sido conservado y protegido gracias a las inversiones de la Junta. Más de dos millones de euros ha destinado el Gobierno autonómico en mejoras para este monumento, declarado Bien de Interés Cultural. Juan Vicente Herrera ha visitado el monasterio para conocer las últimas intervenciones que se han realizado para urbanizar el acceso y la plaza interior. Ha supuesto una inversión importante de 300.000 euros y es fruto, en definitiva, un nuevo fruto de la colaboración entre los protagonistas, la Abadía y la Junta de Castilla y León, y a mí me complace hoy visitarlo. Quiero decir que esta colaboración se ha extendido también en los últimos años a otra entidad muy vinculada al monasterio y muy vinculada a todos nosotros, como es la Fundación Silos, que además está desplegando una enorme actividad cultural. Este monasterio de Santo Domingo de Silos albergará una exposición de Antonio López incluida en la ruta Arte y Silencio de la edición de las Cidades del Hombre que se va a celebrar en Lerma.